Queremos hablar de autismo, ¿sí? Vamos a charlar con Miguel Martínez Pereira, Director Mundial de la Comisión de Autismo Mundial del Grupo de Acción Rotario. Hola Miguel, buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día, buen día. Un gusto saludarte a vos y a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno Miguel, está la primera red social dedicada al autismo que se llama Autismo Red. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, es una red social precisamente que fue impulsada por Rotary, por el Rotary Club de Montserrat, en una convención mundial en Hamburgo, en Alemania, hace cuatro años, en donde nos juntamos para hablar del tema autismo que estamos apoyando hace varios años en el marco de discapacidad y ahí surgió la posibilidad de que uniéramos todo lo que estaba trabajando en el mundo rotario junto con organizaciones de autistas que no estaban unidas en una plataforma sino que había información suelta. Ahí nació Autismo Red, que es una especie, es una red social como si dijéramos una especie de Facebook del autismo que trata de nuclear en una sola plataforma, en un solo lugar, a las familias con el trastorno autista más los profesionales que tratan estos temas y las organizaciones afines para que intercambien ideas, para que intercambien guías de acción, preguntas, respuestas, es algo totalmente gratis y para que, como decimos, las familias no se sientan solos y tengan un lugar a donde recurrir y donde intercambiar experiencias. Entonces, esto, digamos, en términos general, digamos, ¿no? Esto es lo que hemos realizado, lo que estamos llevando. ¿Marcos? ¿Hola? Sí. Sí. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, ahí está. Una persona común que no tenga familiares con autismo y nada y que no sea profesional, ¿puede participar también de la red social para involucrarse en el tema, para querer ayudar desde otro lado? Sí, muy buena la pregunta. Muchas gracias, te agradezco porque esto es así. Claro que sí que puede involucrarse porque si bien a lo mejor no tiene alguna situación como esta en su familia, pero sí tiene en su comunidad, en sus trabajos, en su vida social, conoce gente que está con estos temas y puede ser un puente, un vínculo para acercar, digamos, lo que puede ofrecer la red por este intercambio de conocimiento y de experiencias a la gente que él conozca. O sea que sí, puede participar todo el mundo, insisto, total y absolutamente gratis. Así que acá nosotros damos ejemplo, por ejemplo, para que esté claro, a ver, pueden participar las escuelas que pueden, digamos, admitir a los alumnos que vayan con sus asistentes terapéuticos por supuesto autorizados por los distritos escolares, pero también centros de entretenimiento, gimnasios. Nosotros damos un ejemplo a veces para que se entienda y hablamos del tema de las peluquerías, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, explicarle a un peluquero que a lo mejor puede generar un ambiente favorable para que autistas, niños o adolescentes autistas o personas autistas de más edad puedan acercarse y tengan un entorno amistoso, o sea, que tenga una luz adecuada, más baja, que no haya mucho ruido que los perturba. En fin, esto es un ejemplo en donde lo que buscamos es que en cada ciudad, en cada pueblo, empezamos con Argentina, pero esto es Latinoamérica, es la primera red hispanoparlante, digamos, creada, pueda ubicar cualquiera de estos agentes que pueda ayudar y contribuir a facilitarle la vida al mundo autista. O sea, el hecho nació para difundirlo también en inglés en todas las comunidades del mundo. Tengamos presente que hoy en día hay un cálculo de que afectado entre familias, profesionales, organizaciones, hay unas 78 millones de personas en el mundo que giran alrededor de este tema. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es tratar de acercar un lugar amistoso para intercambiar guías de acción, experiencias en todos los lugares del mundo. Empezamos por Latinoamérica y lo vamos a difundir de México en Argentina hasta Argentina en una primera gran etapa y después ampliarlo al resto del mundo. Digamos, esto es la idea, este es el desafío y este es el trabajo que estamos tratando de ayudar y consolidar en un gran equipo, ¿no? Porque esto es un trabajo conjunto donde si bien fue impulsado por Rotary que es una organización mundial de servicio humanitario, nosotros hemos hecho alianza estratégica con otros fundadores de esta red en donde están las tres organizaciones tres organizaciones de servicios como son de servicio en el área de autismo como son Apadea, Brincar y Panacea que están trabajando juntos codo a codo con esto son el corazón del proyecto pero también dentro de lo que es la pata tecnológica el gran unicornio argentino como Globan es la empresa de tecnología que está prácticamente en todo el mundo lo ha sumado en el marco de su política de responsabilidad social así que al igual que el polo tecnológico de Buenos Aires y la fundación TIN se armó un gran equipo trabajando en pos de lograr el objetivo que estuvimos más o menos desarrollando hasta ahora y que pensamos seguir adelante Sí, buen día Alejandro te habla mi pregunta es o sea no solamente la red está para compartir experiencias privadas con chicos autistas sino generar un polo tratar de influir en las políticas públicas es un lugar donde pueda insistir a las autoridades locales a las ciudades y nación por supuesto para que se practiquen políticas públicas a favor de las personas autistas Sí, sí desde ya que digamos en distintas escalas los gobiernos municipios y demás tienen políticas generales algunos podrán estar más de acuerdo otros menos de acuerdo pero un poco el llevar adelante una red de esto y que se difunda y que invitamos a gente a que se suma y que llegue en las comunidades va a influir decididamente acercarse a las autoridades para que brinden el apoyo o el soporte que pueda ser necesario con algunos recursos que puedan aportar o conocimientos que puedan aportar para que esto sirva más en como hablamos de políticas públicas esto desde ya o sea la red tiende a lograr ese acercamiento y a tratar de buscar respuestas y orientación para que como muchas veces decimos la gente que está padeciendo estos temas no se sienta solo y los gobiernos o los municipios desde ya que pueden colaborar y de hecho que nosotros vamos a impulsar estos acercamientos para tratar de generar un círculo virtuoso en esto ubiquemos no que estos son todos emprendimientos apolíticos no tiene nada que ver mismo es la esencia de Rotary Rotary Internacional que es una organización apolítica religiosa y donde todo tipo de credo raza religión concepción en un marco de diversidad de inclusión de equidad todos son parte y todos pueden contribuir a lo esencial que es mejorar calidad de vida de las comunidades en este caso en el tema autismo así que desde ya que sí claro que sí Miguel y ahí voy a hacer este hincapié en el inmenso trabajo que haces lo conozco desde hace muchos años y el gran trabajo que hace Rotary con siempre comprometido con el servicio y con temas sociales claves para todos nosotros la inclusión y la discapacidad y no no dejan de trabajar es decir cada vez están implementando más cosas como esta red sí tal cual tal cual te agradezco el comentario porque es así nosotros somos voluntarios que trabajamos en pos de estos ideales para servir básicamente el ideal de servicio que es el objetivo de Rotary para mejorar calidades de vida y lo hacemos en distintas áreas de interés en este caso estamos hablando de temas de salud y demás pero hay áreas de interés que Rotary apoya todo lo que tenga que ver con paz y resolución de conflictos de prevención de enfermedades de la educación de la salud materno infantil del desarrollo económico de las comunidades del medio ambiente en fin son áreas que a través de proyectos concretos se trata de llevar ese servicio voluntario en este caso con el tema de autismo que estamos trabajando hace años y que surgió una idea multinacional porque aparte de los clubes rotarios que van a entrar y de las organizaciones y del polo tecnológico y Globan también hay profesionales en otras partes del mundo que ya están trabajando por ejemplo en España en Estados Unidos que forman parte del equipo son profesionales en tecnología pero que están ayudando en esto y son clubes rotarios en este caso de España el Rotary Club de Burgos el Rotary Club de Palma de Almudaina en Palma de Mallorca en fin queremos generar una red y tratar de ayudar y de seguir fortaleciendo lo que Rotary ha hecho desde 1905 con el tema del servicio ¿no es cierto? así que de eso se trata Miguel muchísimas gracias que tengas un buen fin de semana felicitaciones por el trabajo y sigan siempre así bueno yo te agradezco mucho le invito a la gente a que se sume que entre en la red que es www.autismored.org y se inscriba con su perfil y a partir de allí empezar esta cadena de contacto así que muchas gracias por la comunicación y un fuerte abrazo para ustedes muchas gracias buenos días buen fin de semana hablamos con Miguel Martínez Pereira director mundial de la comisión de autismo mundial del grupo de acción rotario de salud de educación y bienestar del Rotary internacional de autismo mundial de autismo mundial de autismo mundial de autismo mundial Gracias.